Usted señor, usted señora, que está buscando fiambres y quesos de buena calidad y gran variedad, ahí está, Fiambrería y Quesería, Doña Reina, que le ofrece una gran variedad de fiambres y embutidos nacionales e importados, quesos Menonita, Muzarera Caiseño, y el infaltable e inigualable queso chaqueño. Así mismo, le ofrecemos lácteos, leche pil, en todas sus variedades, yogures, pilfrut, y todo lo que usted necesita para su hogar, Fiambrería y Quesería, Doña Reina, está esperando por usted, en la populosa zona del mercado campesino, Cañabaró a uno entre diez y once, ingresando por la diez, puesto número tres, Yacuiba, Bolivia.